Una de las cosas que hizo el prefecto, digamos, el alcalde, le dijeron siempre es decirles a la población una cosa, ir con la población al gobierno provincial, la población venía molesta con razón, pero cuando les decíamos, no, no es así, sucede que el señor alcalde daba mala información para no decir otra cosa. Ahora ha pasado lo mismo. Nosotros estamos aquí por el Convenio 150, que tiene que ver con el mirador del chorro y el convenio 151, que tiene que ver con la plaza del productor. No entiendo, señor alcalde, por qué no quiere dar la cara. No sé si se acuerdan, nosotros nos fuimos una delegación a la prefecta hace tiempo, el señor alcalde nos dijo que la prefecta no nos daba los recursos. El ex-prefecto Pérez Huatambel firma el 6 de diciembre del año 2019 un convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de la SUE y el gobierno autónomo descentralizado de Girón para ejecutar el proyecto construcción del mirador turístico del chorro primera etapa. Y se le otorga la cantidad de 90 mil dólares. Se le hace la transferencia del 60 por ciento, que da 54 mil dólares. Como no estaba hecho, nosotros le pedimos un acta de finiquito el 6 de mayo del año 21. Le decimos devuélvanos. Este es el segundo documento que reposa en nuestros archivos. Yo me acuerdo clarísimo que el señor alcalde vino con la gente a decir que cómo lleguemos a otro acuerdo y le dije que bueno, lleguemos a otro acuerdo. Ya no nos devuelvan los dineros, ya no les vamos a pedir que nos devuelvan, pero trabaje la vía Zapata-Satashi-Lauri. Esto le pedimos el mes de julio del año 21. Estamos en el día 9 de abril del año 23. Y le pregunto a usted, ingeniero, ¿qué hace un dinero guardado? A nosotros, como dirección financiera, si nos llegó el acta de finiquito. Entonces, por eso, como le comenté, los 54 mil están dentro del municipio, están en las arcas del municipio. Yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está amortizando si alguien está ganando interés por eso? Hágame, por favor, si es que le damos para la gente, no para que esté en el municipio. Seguramente no está nadie, ingeniero, y no está bien. Pero ellos son responsables de lo que les pasa a ustedes, no el gobierno provincial. Así mismo, en el convenio 151, que hace alusión a la plaza del productor. Este se firma por 80 mil dólares el 6 de diciembre del año 19. Hace tres años y mucho más. Como así mismo, cuando yo ya asumo la prefectura el 5 de octubre del 20, también el mismo día 6 de mayo del año 21, también emitimos acta de finiquito de la plaza del productor. Porque ya había pasado un año y medio y más, y ya debía haber estado la obra, y la obra nunca estuvo. Ahí recuerdo muy claramente que vino casi todos los funcionarios de la alcaldía, y me acuerdo clarísimo de la abogada Ulloa, y de la arquitecta Melba, cuando me decían que no, que ni sé qué, que ni sé cuántos. Y el afán no es perjudicar a ningún territorio de la SUAE. Y ahí dijimos, no nos devuelvan la plata de la plaza del productor, pero trabajen la vía Celata-Portete, de 48 mil dólares. Hace un año y diez meses les dimos la plata, para que hagan las obras de la vía Zapata-Chastasí-Laurín, y ahora por el Mirador, y la Celata-Portete, por la plaza del productor. Y resulta que hoy, nueve, ¿no?, nueve de abril del año dos mil veintitrés, no tenemos ni lo uno ni lo otro. Qué pena que en Girón se hayan llevado así las cosas. Entonces, distinguidos ciudadanos, bajo estas circunstancias, el gobierno provincial de la SUAE emitirá los certificados de crédito debido. Y les pido a ustedes, comprensión, que ya viene el nuevo prefecto y su nuevo alcalde. Quizá con ellos puedan tener acuerdos de mayor respaldo y responsabilidad. Lamentablemente, le digo de corazón, Girón eligió dos veces mal. A nombre de las 25 comunidades, le pido que no nos quite el dinero. Sí puedo hacer lo que usted dice, pero para mí es la responsabilidad ahora. Si las personas no son serias, si no son capaces de cumplir, es una espada de damocles sobre mi propio cuello. Díganme ustedes, y ese es mi problema este rato. 54 mil dólares, ¿a dónde se ha ido? Porque a nosotros no nos caen ninguna obra en nuestra comunidad. A nombre del doctor Cristian Ochoa, alcalde entrante, de la manera más convenida solicitamos, señora prefecta, que sabemos que su buena voluntad existe, no se evitan los títulos de crédito. Lo que sí debemos aclarar es que en la asamblea, antes que se firme esa obra, nosotros dijimos que no. Pero, sin embargo, no nos hicieron caso, señor presidente, a la voz del pueblo. Porque aquí, Catrachín, Aurí y Zapata ofrecieron a la caja de grano, el puente, ahí cortamos el territorio con los recursos sin poder traficar, incomunicados. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo puede ser posible que no se cumplan las obras? Mira, ahora hubo este desastre desde el rumbo y todavía ha sido una vía interna, que nos ha facilitado el cruce de Quirón, Cuenca, Pasaje. Y, con todo lo que está pasando, le pedimos que nos arreglar hasta los puentes. Hay dos o tres puentes que están a punto de colapsar. Que no te invitan los títulos de crédito, porque ese dinero va a afectar más a la comunidad, al pueblo quironés. Lo que hoy se está viendo, lo que hoy se está viviendo, señora prefecta, yo le pediría de todo corazón, por este pueblo que hoy pide, que no repiere el dinero de acá, sino que se haga una gestión. Y a través de esa gestión, quizá los presidentes de la comunidad sean fiscalizadores y les den tiempo al alcalde para que cumplan con los compromisos que están. No sé si Andrés o el comité se comprometen, pero así en seco no voy a firmar más. Con el alcalde solito tampoco. Si ustedes firman como testigos de honor, no sé dónde le van a firmar. Si aquí mismo, en el consejo, en la plaza de Girón, ahí sí. Si no, ya solitos no. Vamos a tener un respaldo 100% garantizado, sea prefecta, y les comprometemos igualmente aquí a toda la gente a traer al señor alcalde y firme delante de ustedes para después nosotros llevar el convenio a Cuenca, donde la señora prefecta. Solamente así he de firmar, si no, ya solito con el alcalde no. Yo lamento tener que decir eso, pero no ha sido una buena experiencia con el señor alcalde de Girón, lo cual lamento y mucho.